¡Guía, guía, Cthulhu, 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 Cthulhu! Pero no es algo que necesitemos sí o sí para jugar, ¿vale? Para jugar solo necesitamos lo que se llama el manual del guardián, ¿vale? La guía del investigador, como digo, no es necesaria. Os vamos a enseñar cómo es esta guía, la estructura del libro, qué trae y qué nos aporta. Y lo que aporta es para los jugadores. Como sabéis, en un juego de rol están, por así decirlo, la figura de los jugadores y del director de juego, que en el caso de la llamada de Cthulhu se llama el guardián. El director de juego, o guardián, en este caso, es el encargado de haber diseñado, digamos, la aventura y la trama. Aunque también puede utilizar aventuras y tramas que ya están predefinidas y prediseñadas y que se pueden adquirir para así aliviar el trabajo y la carga de la dificultad que tiene ser el guardián. Y él va, bueno, desarrollando esa trama, explicando qué es lo que está pasando, dónde están los investigadores. Y los investigadores interpretados por los personajes, es decir, por los jugadores, cada jugador interpreta a un investigador, pues va tomando decisiones de si quiere ir a investigar en tal sitio, si quiere hacer esto, si quiere hacer lo otro. Bueno, pues la guía del investigador, este volumen de la guía del investigador, está pensado para los jugadores, es decir, para aquellos jugadores en una partida que van a interpretar a los investigadores. Y dicho lo cual, vamos a comenzar enseñándoos la guía. Bueno, aquí tenemos el volumen, que tiene una edición maravillosa, que ya tengo los separadores para ir pasando por las distintas secciones. Y vamos a ir abriendo el libro. Y llegamos primero a la tabla de contenidos, que como siempre está bastante bien darle un vistazo, porque nos explica, bueno, de un solo vistazo podemos ver más o menos la estructura general del libro. Tenemos un primer capítulo de introducción, luego tenemos un capítulo 2, que es un relato de Lovecraft, y luego el capítulo 3, que es cómo crear investigadores. El 4 y el 5 están dedicados a las ocupaciones, es decir, la profesión que van a tener los investigadores que queramos interpretar, y sus habilidades, las habilidades que pueden tener. Luego tenemos un capítulo dedicado a sociedades de investigadores. Luego el capítulo 7, que es la vida del investigador, que es básicamente una guía, unos pasos para intentar llevar a buen cabo una investigación. Y luego tenemos el capítulo 8, que es Los Locos, años 20, que es una referencia histórica de cómo era aquella época de los años 20. Y luego un capítulo con consejos, y por último una de referencias. Así que vamos a ir empezando. Llegamos a la primera parte, que tenemos aquí, que es la introducción. Como veis, la maquetación y demás es espléndida, y sigue el mismo tono que tenía el manual del guardián. En este primer capítulo de introducción, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, nos vamos a encontrar cómo se usa este libro, cuál es el propósito de este libro, qué es el juego de rol de la llamada de Cthulhu, viene hasta un ejemplito de una partida. Y bueno, pues nada más, esto es bastante similar a lo que venía también como introducción en la guía del guardián. Una vez que hemos pasado a la introducción, llegamos al capítulo 2, que es el horror de Doom Witch. El horror de Doom Witch es uno de los relatos quizás más icónicos del escritor norteamericano H.P. Lovecraft. Y bueno, pues aquí lo tenemos íntegro, así que digamos que dentro de la guía del investigador tenemos una especie de novela pequeña de H.P. Lovecraft, que es el horror de Doom Witch. La verdad es que está bastante bien elegido, porque este es el volumen de la guía del investigador. Es decir, está pensado para aquellos jugadores que van a interpretar a investigadores. Y en este relato, sin contaros de qué va, por si no lo habéis leído y lo queréis leer, digamos que aparece la figura arquetípica de los investigadores. En qué consiste ser un investigador y de entre los personajes que salen, pues sale como no podía ser de otra manera, el profesor Armitéis, del cual nosotros somos discípulos. Así que yo lo he leído, ya lo tenía de antes, antes de tener la guía del investigador. Y la verdad es que está bastante bien y si no conocéis nada de la obra y demás, y queréis ser investigadores, os podéis hacer una idea de cómo es ese papel de investigadores. Luego llegamos al capítulo 3, que es la creación de investigadores. Aquí vamos a encontrarnos las reglas de creación de investigadores. He dicho que este manual no es necesario para jugar a la llamada de Cazulu, que todo lo tenemos en el manual del guardián. Y así es, las reglas para crear personajes están en el manual del guardián de la llamada de Cazulu. Y aquí vienen otra vez esas mismas reglas. Pero tenemos, voy a ir pasando, aquí nos explica cómo crear el personaje paso a paso, cómo se funcionen sus características, la ocupación, la profesión, las habilidades y demás, y cómo se hace todo paso a paso para crear el investigador. Pero llegamos a esta parte y tenemos aquí dos reglas opcionales. Por un lado tenemos una regla opcional, que es si las habilidades de algunos de los personajes que hemos creado son demasiado poderosas o son demasiado potentes. Es decir, recordar que en la llamada de Cazulu las habilidades tienen un porcentaje asignado. Por ejemplo, un 75% significa que cuando yo realice una acción relacionada con esa habilidad, tendré un 75% de probabilidades de éxito. Obviamente, si tenemos un valor muy grande, 90 o 100, pues prácticamente es imposible que fallemos. Entonces el guardián, opcionalmente, puede decidir al principio de la campaña, o si es una partida única, al principio de la partida única, si hay personajes de ese estilo, pues limitarle la altura o la capacidad de esas habilidades a un 75%, ¿vale? Por si acaso, para que no esté demasiado desbalanceado el juego. Y luego tenemos otra regla opcional, que es investigadores experimentados, que está bastante interesante, porque lo que hace es decir, bueno, nosotros nos hemos creado un personaje, pero digamos que ese personaje puede que, en la partida que vamos a jugar, pues sí, sea su primer contacto con los mitos de Cazulu y todo este horror cósmico y todo el mundo que ha girado alrededor de él. Pero puede ser que a lo largo de su vida, pues ya haya tenido distintos contactos. Es una forma de añadir, digamos, un carácter o una experiencia previa a los investigadores. Y tenemos distintos modelos. Tenemos, por ejemplo, la plantilla de experiencia en la guerra, que es, se supone que nuestro personaje, bueno, pues ha vivido un conflicto bélico. Si jugamos la llama de Cazulu, que normalmente se va a jugar en los años 20, pues lo más lógico y normal es que hayan participado en la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí nos dicen qué consiste esa plantilla y cómo se modificaría el personaje que hemos creado para que represente, pues que es un veterano de guerra, por así decir. Luego tenemos la plantilla de experiencia en la policía. Lo mismo, nuestro personaje ha estado formando parte de un cuerpo policial y aquí nos dice, bueno, qué consiste y cómo se modificaría nuestro personaje para representar esa vida pasada, esa experiencia. Luego tenemos también la plantilla de experiencia en el crimen organizado, porque, bueno, pues este personaje, por lo que sea en el pasado, ha estado dentro del crimen organizado. Luego, la experiencia médica, que es, pues si hemos sido médicos, y la plantilla de experiencia de los mitos, por si somos conocedores de los mitos. Aquí hay, digamos, dos vías en las que el jugador, si elige esta plantilla de experiencia, tendrá que elegir. Puede ser que seamos conocedores de los mitos a través, digamos, del estudio y la lectura, o a través de la experiencia personal, es decir, porque los hemos experimentado de alguna u otra manera. Así que, bueno, en función de esto, elegimos y también nos dice cómo modificar nuestro personaje para que, bueno, representar esta experiencia y conocimiento de los mitos. Si no conocéis cómo se hace un personaje o queréis ver las reglas introductorias de la llamada de Cazulu, le dais ahí, ¿vale? Y ahí os dejamos el vídeo donde podéis ver el manual del guardián en detalle y además os contamos las reglas básicas para que podáis jugar si vais a algún sitio donde organizen partidas. En el siguiente capítulo nos habla de las ocupaciones. Las ocupaciones son básicamente las profesiones a las que se pueden dedicar los personajes que hemos creado. Aquí, lo primero que nos vamos a encontrar es una lista de ocupaciones que tienen una leyenda, veis que a lo mejor te pone clásica, lofcraniana, nos indica un poco, digamos, el perfil de ese tipo de ocupación. Puede ser lofcraniana porque es muy típica de las obras de Lovecraft, puede estar también la clásica y contemporánea, ¿vale? Pues en función, para que lo sepamos, por si queremos hacer un personaje muy de estilo lofcraniano, pues bueno, pues podemos ver las habilidades siempre y cuando hayamos elegido, bueno, dependemos de la ocupación que es más de ese corte. Y luego, pasado este listado, pues tenemos todas esas ocupaciones. Esto es el listado, ocupación por ocupación, en qué consiste, cuántos puntos de habilidad nos va a dar para distribuir entre las habilidades y qué habilidades se supone que, bueno, se supone que nos otorga esa ocupación. Y tenemos todo este capítulo en el que vienen detalladas todas esas ocupaciones, ¿vale? Hay bastantes ocupaciones, como habéis podido ver en el listado, así que casi que si... No hace falta ni elegir, sino si piensas una, seguramente esté ya. El capítulo 5, las habilidades, pues lo mismo, la misma estructura del capítulo anterior. Nos cuenta un poquito, pues, qué son las habilidades. Luego tenemos aquí un listado de habilidades. Como veis, cada habilidad tiene, entre paréntesis detrás, un tanto por ciento. Digamos que ese es el porcentaje de éxito inicial que tiene esa habilidad. Pero, bueno, luego le vamos a sumar los puntos de habilidad que hemos obtenido en función de nuestra ocupación. Los distribuimos y esos bastantes porcientos en esas habilidades, pues, serán más altos. Y luego, pues a continuación, exactamente igual que antes, viene cada habilidad y nos explica, bueno, pues en qué consiste, cómo se realizan las tiradas forzadas de esa habilidad y demás. Y así es un repaso entero a todas las habilidades que no son pocas. Luego llegamos a las sociedades de investigadores. Este capítulo está pensado, principalmente, quizás, para si vas a empezar una campaña. Normalmente, pues, si juegas una partida, pues, de alguna forma u otra, se hace que los personajes, que están interpretando a los jugadores, pues, coincidan en un sitio, se conozcan de alguna manera y empiece a desarrollarse la trama. Esto, pues, para una partida, digamos, de una tarde que te juegas y te preparas, pues, más o menos vale. Para las campañas, a veces, puede tener sentido que los personajes ya de por sí se conozcan. Entonces, que formen parte de algún tipo de grupo o sociedad en la que ellos forman parte. Y eso es para lo que está pensado este capítulo. Nos habla de distintas sociedades, por ejemplo, los camaradas de Weeper, la decimotercera del sur, novena de Angas. Vamos, hay varias sociedades. Luego nos vienen aquí unos personajes creados para cada una de esas sociedades, que los podemos utilizar si queremos interpretar a ese personaje, o también nos puede valer como personajes no jugadores para el guardián. Y tenemos también la sociedad para la exploración de lo inexplicable, que aquí tenemos varios personajes ya creados. Y llegamos a la vida de un investigador, que es el capítulo 7. ¿Aquí qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues, nos cuenta el procedimiento típico de una investigación. Es decir, qué hay que hacer, qué pasos hay que seguir para realizar una investigación, digamos, de la forma más apropiada posible. Bueno, pues, el primer paso, el paso más importante, es que os suscribáis al canal. Os suscribís al canal y ya estáis en el camino, en la senda de convertiros unos auténticos y verdaderos investigadores. En serio, que te suscribas. Bueno, pues lo dicho, aquí viene un listado de, digamos, los pasos a seguir durante una investigación. No es que sea estrictamente necesario y que haya que seguir esto como un canon fijo y estrecho, del cual no nos podemos mover, pero sí que nos puede dar a los jugadores, investigadores, unas pautas y unas ideas de cómo empezar y cómo seguir a lo largo de nuestras investigaciones. Lo cual está bastante bien conmigo. No es algo exíctamente necesario, pero puede estar bastante bien que nos lo leamos y lo conozcamos, porque a lo mejor a lo largo de una campaña que es muy larga nos puede venir bien a ver estos consejos o guías que nos dan. Los locos años 20, capítulo 8. Como digo, la llamada de Cazulu se puede jugar, digamos, ambientada en los años 20 o incluso en la actualidad. Pero digamos que lo típico, lo normal y lo que solemos hacer casi siempre todos es jugar en los años 20. Así que aquí tenemos un capítulo muy, muy interesante que nos habla y nos describe cómo eran los años 20 para poder conocerlos y de tal manera que cuando estamos jugando, bueno, pues si conocemos esa época, pues es más fácil interaccionar con los elementos o recurrir a cosas que había. Nos describe un poco la época, la gran fiesta, la tecnología, la agitación social. Luego tenemos aquí una breve cronología y luego, bueno, como veis, por ejemplo, el martes 9, lo del famoso Clash del 29. Información útil para los investigadores. Aquí, por ejemplo, pues nos habla de cómo se conducían los Estados Unidos, que había armas de fuego, la medicina forense. Equipo de los investigadores, pues ciento equipo que podemos encontrar, obviamente, de los años 20. Por ejemplo, veis, pues vehículos, qué tipos de vehículos había, el agua, aviones, tenemos de todo, armas típicas de los años 20. Y luego tenemos incluso biografías de los años 20. Y aquí nos encontramos personalidades de todo tipo de los distintos estamentos socioculturales de la época. Desde artistas como, por ejemplo, Salvador Dalí, a magos como Houdini, también hay científicos como Tesla, también nos hablan de políticos, por ejemplo, deportistas, ¿vale? De tal manera que podamos conocer las distintas, digamos, personalidades de la época, porque, bueno, pueden dar más color y sabor a nuestras partidas si metemos alguna de por medio. Como veis, todo esto está dedicado a los años 20, para que conozcamos esa época con mayor profundidad. Luego llegamos al capítulo 9, que son unos consejos para los investigadores. Pues aquí nos da unos consejos, bueno, pues a la hora de cómo vamos a jugar, y siendo jugadores vamos a tener que interpretar a nuestros investigadores. Entonces nos da distintos consejos, por ejemplo, en el combate, pues bueno, cómo intentar narrarlo, cómo añadirle color a las narraciones, si surgen problemas durante el juego, qué es lo que se puede hacer, prestar atención y más. Son una serie de pautas y consejos, pues bueno, si eres un jugador muy experimentado, pues ya te da igual. Pero si no, pues la verdad es que puede estar bastante bien el darle un vistazo para que te ayude a la hora de jugar y participar en una partida. Y luego por último tenemos una referencia, y aquí lo que vamos a encontrar es una cronología de 100 años, que llega hasta la actualidad, si no me equivoco, 2012, bueno, hasta el 2012. Y luego pues unas tablas de referencia de, por ejemplo, precios, cuánto costaba la comida y la bebida en los años 20, o yo que sé, ropa, equipo médico, alojamiento y demás. Y esto es todo lo que nos aporta la guía del investigador, que como digo, no es un volumen obligatorio ni necesario. Está pensado para los jugadores que van a hacer de investigadores, pero la verdad es que está bastante bien. Si queréis meteros a fondo en la llamada de Cazuru, la verdad es que está bastante bien, sobre todo para los jugadores, para que puedan conocer más esa época y así vivir más sus partidas. Ahora lo más importante es que recordad suscribiros al canal, si queréis ver más cosas de la llamada de Cazuru, incluso con alguna que otra partida, le dais ahí a ese cuadrado que está ahí encima. Ahí tenemos un montón de vídeos explicando distintas cosas de la llamada de Cazuru, y por supuesto, partidas donde hemos perdido parte de nuestra cordura. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.